Como yo el mar se vuelve y se revuelve dentro del mar, prisión y prisionero Se ve pasar cargado de naufragios más allá de las olas y los años Atado así, atado a su misterio, oscura ya la estrella y la memoria El corazón recuerda lo no dicho, una isla blanca, un barco ciego Y así tomando fuerza en sus prisiones, el viento se alce, bramen las mareas En tempestad despierte lo soñado para crecer los ríos y los hombres Corazón de sal y de tormentas, corazón de arena y de estrellas Furia de la furia, trunca y prisionera el mar, el mar Atado así, atado a su misterio, oscura ya la estrella y la memoria El corazón recuerda lo no dicho, una isla blanca, un barco ciego Y así tomando fuerza en sus prisiones, el viento se alce, bramen las mareas En tempestad despierte lo soñado para crecer los ríos y los hombres Corazón de sal y de tormentas, corazón de arena y de estrellas Furia de la furia, trunca y prisionera el mar, el mar, el mar Corazón de sal y de tormentas, corazón de arena y de estrellas Furia de la furia, trunca y de tormentas, corazón de arena y de estrellas